...que durante la noche han estado cruzando nuestra área de cobertura y es que justamente es debido al frente que ha estado cruzando nuestra área pero que se ha mantenido bastante lento. Finalmente estamos viendo que hoy estaría dando su último, se puede decir, movimiento un poco más hacia porciones de las planicias costeras. Por el momento se encuentra todavía interactuando cerca de nuestra área de cobertura, porciones de González se han visto esta mañana con algo de lluvia y mayormente todo el este de la Interestatal 35 es en donde hemos estado viendo la mayor actividad. Así que por lo menos durante estas primeras horas vamos a estar viendo esas condiciones. Ahora bien, una vez que este frente finalmente haga su último movimiento hacia dirección sur durante las horas de esta mañana, estará prácticamente ya, se quedará quieto o se podría decir, se quedará sin moverse en las planicias costeras. Y aquí es donde se va a quedar por lo menos el día de hoy. Y eventualmente para mañana se tiene previsto que una vez más vuelva a ingresar en dirección norte hacia nuestra área, pero en este caso estaría siendo ya un frente cálido. Así que nos va a estar trayendo números un poco más agradables para el fin de semana, pero todavía posibilidades de lluvias ligeras. Ahora bien, 50 grados es lo que estamos marcando actualmente. Cielos mayormente nublados es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y en otras áreas como porciones del Hill Country, todavía números un poco frescos en la marca de los 40, 43. Mientras tanto, gran parte de la 35 se va a estar viendo con temperaturas oscilando entre esos 45 a 50 grados. Próximas horas vamos a continuar con esos cielos mayormente nublados. Y para lo que será ya a la 1, 2 de la tarde, una vez más ingresamos a la marca de los 60. Así que estaremos viendo temperaturas muy parecidas y un día muy parecido al que estuvimos experimentando ayer. Más adelante le tengo más detalles. Gracias, Valeria.